campeones bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de acerca de airtm o airtm como lo quieran llamar vamos a ver hace cuánto estoy para qué nos sirve deberíamos o no tener cuenta acá qué beneficios tiene y muchísima muchísima información de lo que sería airtm incluso vamos a retirar a lo que sería nuestra moneda fiat que en este caso como estoy en colombia son pesos colombianos todo eso se los voy a mostrar en el vídeo así que quédense hasta el final para que puedan disfrutar de todo este contenido y además pueden aprender muchísimas cosas que les vamos a enseñar listo entonces airtm o airtm como lo quieran llamar lleva bastante tiempo en línea lleva más de un millón de usuarios tiene más de 12 millones de transacciones tiene 300 más de 300 métodos de pago esto incluye paypal o paypal y lo que sería criptos lo que sería moneda fiat o sea banco de argentina bancos de méxico bancos de venezuela bancos de colombia y las operaciones pues si suelen ser bastante rápidas otra cosa que me gusta es que uno puede ahorrar en dólares en esta plataforma ya que podemos mantener nuestros dólares ahí e intercambiarlos en cualquier momento por cualquier medio de pago o sea es un intermediario bastante interesante que si digamos usted quiere hacer un intercambio de bitcoin a paypal o de payir a dogecoin lo puede hacer a través de este intermediario así que es muy bueno muy sencillo registrarse les voy a dejar mi enlace si desean hacerlo es súper súper sencillo el registro entonces les dice que si van a hacer una cuenta individual con una cuenta de negocio eligen el país después rellenan su correo la contraseña llenan los datos principales llenan el captcha y crean la cuenta así de sencillo es crear una cuenta en iretm también quiero comentarles que hago parte de la comunidad oficial de embajadores de iretm qué quiere decir eso que si se registra con mi link y tal vez tiene alguna falla o algún problema estamos directamente con el grupo oficial de iretm para que nos puedan contactar y yo poder escalar las solicitudes que ustedes puedan tener a lo que sería el equipo de iretm listo entonces vamos a ir a nuestra cuenta principal es muy sencillo solamente ustedes inicien sesión y ya así como les dije cuántos años llevo en iretm se los voy a responder en mi otro canal de youtube que se llama david vázquez es bastante antiguo bastante old hay un vídeo del 2017 como lo oyen bien un vídeo del 2017 este hace más de tres años en el cual yo les enseñaba a todos ustedes cómo comprar bitcoin a través de paypal porque en ese momento yo lo usé para esto y quiero mostrarles la interfaz de cómo era iretm en ese tiempo con eso ustedes pueden contextualizarse desde hace cuánto llevo el vídeo desde el 25 de julio del 2017 y como ven aquí yo estaba comprando dólares desde iretm como la interfaz que es bastante antigua pero vemos que este sitio web lleva muchísimo tiempo en línea y ha venido agregando funcionalidades bastante interesantes que vamos a ver en el transcurso de este vídeo entonces después de que usted se haya creado la cuenta sencillamente tiene que activarla que quiere decir activarla o verificar la es subir sus documentos de identidad muy sencillo lo pueden hacer incluso con la aplicación de ellos para ello nos vamos aquí en la parte de arriba y aquí en perfil van a llenar todos sus datos por seguridad pues yo estoy cerra tapando por decirlo así mis datos aquí van a configurar su moneda local para este caso son pesos colombianos el idioma español y el horario sería utc-5 ya depende su país como lo quieran manejar la otra sección que es importante que vean es mi saldo actual son 42 dólares que al final del vídeo vamos a ver cómo lo retiramos a pesos colombianos y señor así como lo oyen cómo pasar este dinero real a dinero co a lo que lo quieran ver pues aquí ustedes pueden decirle muéstrame sólo en dólares lo activan acá o muéstrame a cuánto equivale en pesos colombianos listo ese es el panel de notificaciones muy sencillo esta es mi calificación ya les mostré hace cuánto llevo en airtm desde que era muy antigua y el paso que ustedes deben dar aquí es en verificación en verificación ustedes van a subir lo que sería su documento de identidad que esto no toma mucho tiempo y le ayudará incluso para después ser cajeros vamos a ver cómo ser cajeros este vídeo va a estar súper completo así que tomen su silla vayan por algo de tomar de comer y disfruten este tutorial completo vamos a seguridad siempre les he dicho que en seguridad actible activen el 2 fa o el doble factor de autenticación en cualquier plataforma que manejen dinero o datos importantes lo pueden hacer a través de la aplicación de audi o a la aplicación de google autenticador pero les recomiendo más audi listo ahora métodos de pago esto es importante antes de que usted haga una transacción que usted agregue un método de pago yo en este momento tengo para ir porque cambiaba para ir a pesos colombianos o cambiaba a x moneda entonces sencillamente se agrega aquí para buscar un banco si quiere que le depositen directamente a su banco entonces pueden buscar diferentes bancos como ven tiene muchísimos bancos tiene banco de todo o sea de todo el mundo y usted busca su banco si se encuentra acá entonces van colombia banco cada social su banco en méxico su banco de perú su banco de españa el banco que usted desee es importante que agregue esos métodos de pago y también agregue el método de pago de criptomonedas si usted quiere depositar acá en criptomonedas y tenemos aquí el menú de aplicaciones que ya hay una aplicación desarrollado para google play y en espera de una que sea para dispositivos a ellos o de la lo que sería up listo entonces cómo funciona la plataforma muy sencillo la plataforma es un intermediario entre miles entre muchos 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 métodos de pago lo primero que se tiene que hacer es fondear que es fondear es llenar su cuenta o su balance general como lo puede hacer lo puede hacer a través de su moneda local lo puedas hacer a través de cripto moneda y lo puede hacer a través de lo que usted quiere entonces solamente elige su moneda un ejemplo si yo tengo un ejemplo banco cada social o tengo un equipo tengo dado y plata sencillamente busco el método en el cual quiero fondear es decir que yo si voy a hacer a través de un banco yo voy a dar pesos colombianos para mi caso o pesos vamos a darle en pesos y ellos me van a depositar un intermediario claro está me va a depositar y me va a tener los air usb y los va a depositar acá listo con qué fin bien sea para mantenerlos para mantenerlos para la lo que sería la inflación para combatir la inflación de nuestro país o para comprar algún tipo de cripto moneda recuerden este método nos sirve para comprar bitcoin laico en cualquier crédito listo escenario número 2 retirar qué es lo que vamos a hacer ahorita al finalizar el vídeo entonces qué vamos a hacer vamos a retirar estos 42,15 dólares y lo vamos a hacer en este momento mientras se nos acuerda la transacción yo voy a hacer que un retiro a través de mi cuenta nec entonces escribo aquí yo quiero retirar esto que tengo en este momento a mi cuenta de nec cuánto voy a retirar 42,15 42,15 y eso equivale a 149 mil 239 porque porque sencillamente vamos a mirar aquí donde dice ver detalles de la tarifa recuerden que aquí nos da el valor la tarifa de airtm y lo otro lo está llevando un cajero entonces mientras hacemos esta transacción vamos a depositar estos 149 vamos a rebotearlo a 149 mil 1 2 3 149 mil y vamos a darle en seleccionar de esta forma y en este vídeo en vivo y en directo como lo estamos haciendo vamos a retirar este saldo a pesos colombianos el retiro de tu cuenta a mi número de teléfono correctamente vamos a enviar la solicitud y ahora voy a escribir mi código 2 fa recuerden que en cualquier plataforma que tengan este tema les recomiendo colocar que el 2 fa listo entonces vamos a dejar que la transacción la tome alguien en la red y vamos a seguir con el vídeo ahorita me notificará listo ahora transferencias y vamos a que en retirar ya lo estamos haciendo un envío transferencias esto de transferencias me gusta ya que se puede depositar de aquí de un momento y pasarlo a otra cripto entonces primero pondré a su cuenta de ahí ten de airtm y una vez completado retira sus fondos de su cuenta es decir usted puede transferir de un método de pago a otro método de pago eso es lo que me gusta de airtm que es un intermediario si usted está pensando hacer cómo pasa de un pool a laico en o de un jola rippo lo de un jolan x o de mi banco a otro lado pues sencillamente lo hace a través de este intermediario que se llama airtm listo parece aquí que ya nos vamos ya lo aceptaron ok alguien ya lo ha aceptado entonces vamos a mirar recuerden el panel de notificación recuerden hay una persona que lo va a aceptar y sin calificación cinco estrellas y vamos a decirle que esta persona va a enviar yo a esperar a que me reciba este dinero en mí en mi neki y se los voy a pegar el pantallas va acá entonces esperemos y recuerden que se pueden comunicar a través de un chat y aquí yo le voy a escribir vamos a ver hola vamos a chatear todo esto es en vivo voy a escribir hola por favor a mi neki y ya continuamos con el tutorial ahora vámonos a donde dice enviar y solicitar otra de las cosas que me gusta de airtm es que usted puede enviar a otros usuarios de airtm completamente gratis esto para qué serviría si tú estás en un país colombia y quieres enviar dinero al españa a ecuador a perú a chile puede usar este método teniendo en cuenta que la otra persona pueda tener una cuenta de airtm y lo pueda recibir y va a pagar comisión cero entonces es muy sencillo y es muy fácil y también se puede solicitar o sea solicitar como una factura que alguien le pague a través de airtm ellos han hecho bastantes convenios entonces lo que hay que esperar es que estos convenios se sigan creciendo como lo han venido haciendo otra de las novedades que ha tenido el tiempo y que me gusta bastante es que ahora tiene una tarjeta virtual esas tarjetas virtuales para que nos sirven ejemplo nos sirven para lo que sería activar cuentas en paypal o paypal nos sirve para hacer compras en internet y sencillamente no tenemos que tener una tarjeta física sino que sencillamente está aquí virtual debemos tener en cuenta los términos y condiciones que nos dan entonces hay una tarjeta virtual sí claro que sí pero hay una comisión de un dólar por cada compra entonces les pido que y les recomiendo que por favor evalúen qué tan probable es que esta tarjeta la usen ya que hay muchas muchas opciones pero entre ellas está lo que sería airtm para que la tengan en cuenta entonces vamos a verificar acá lo que sería actividad en actividad me va a decir las transacciones que yo he hecho como les dijo desde este vídeo ya he hecho desde el 2017 ya llevo muchas transacciones y efectivamente me ha ido pues bastante bien transacciones como fondear retirar y como ser cajero que ya lo vamos a ver antes de continuar quiero confirmarles que ya me acaba de llegar lo que sería el pago a mi cuenta ya les voy a mostrar y les voy a pegar en el vídeo lo que recibí incluso recibí un poco más porque la transacción me la tomó por 150 mil 150 mil 150 pesos colombianos que serían como unos 40 dólares aproximadamente bueno los dólares que ustedes vieron ya confirmé ahora voy a confirmar recibido le digo que he recibido y voy a darle en confirmar recibido entonces de esta forma ya he retirado mi balance que tenía a pesos colombianos y lo como sólo pudieron ver fue súper rápido súper sencillo es aquí lo que lo voy a confirmar al hombre que listo gracias y lo vamos a calificar con 5 estrellas es importante calificarlos y de esta manera ellos también podrán ser rankeados listo como aceptar solicitudes ya actividad ya lo vimos y la actividad que acabamos de hacer nos debe aparecer listo ahora aceptar solicitudes aceptar solicitudes es sencillamente que yo tengo saldo en air team o voy a hacer lo que sería ayudar a otros compañeros yo actuaría como cajero o como intermediario para que otras personas bien sea retiren su dinero de acá o donde en su cuenta de air team un ejemplo claro para esto para que ustedes puedan entender este panorama fondeo una persona va a recibir 10 dólares de yo voy a recibir 10 dólares en air team y a cambio de eso debo enviarle 26 dogues a esta persona otro ejemplo este ejemplo en amazon y me van a descontar a mi cuenta 49 dólares y a cambio de eso yo recibiré 60 dólares en la tarjeta amazon otro ejemplo este yo me en mi cuenta me van a descontar 161 air usd si los tuviera y si aceptar esta solicitud y a cambio de eso yo voy a recibir 587 mil pesos colombianos a colpatri a mi banco en colpatri esto es la función de un cajero aceptar lo que serían solicitudes por eso usted puede ser un cajero es muy fácil es muy sencillo ya cuando usted se haya verificado y haya hecho tres transacciones exitosas sencillamente se le va a habilitar esta opción o incluso menos otro ejemplo para que ustedes lo tengan claro una persona me va a dar cuando está más quiere decir que yo voy a recibir siento un perdón 10 dólares en air usd y a cambio yo debo enviarle 24,59 dólares entonces para que entiendan el tema de aceptar solicitudes en progreso y el historial en el historial de solicitudes vamos a ver digamos este digamos esta de laico en esto fue en el 2020 25 de septiembre yo recibí 18,79 dólares por 0,4 laico en eso sí fue una locura no lo hubiera holdeado pero igual los necesitaba en ese momento listo entonces este es el tema de aceptar solicitudes ahora vamos aquí donde dice que en el espacio de cripto lo que nos permite es comprar cualquier cripto moneda vamos a el ejemplo de de a yo quiero comprar un ejemplo 10 a cuánto me costarían esas 10 a entonces más o menos 17,94 pero miren que acá hay unos mínimos dependiendo la cripto moneda entonces tenga en cuenta que dependiendo la cripto moneda así mismo usted puede hacer una compra recuerden que este es mucho un método de varios métodos que existen en internet para comprar cripto monedas la la idea es que usted se cree una cuenta la verifique y el momento en que necesite usted hacer una transacción pues sencillamente lo puede hacer de manera rápida y no tenga que crear su cuenta entonces les diría que vayan creando su cuenta que la verifiquen y en cualquier momento ustedes puedan hacer cualquier intercambio de cualquier método de pago a través de airtm otra cosa que me gusta bastante de airtm es que nosotros ganamos por recomendar como lo están escuchando yo gano por recomendar airtm y las especificaciones no las dan acá así que si les agradecería si tal vez alguna persona se registra con mi link ya que después de que haga unas transacciones yo me ganaría aproximadamente 2 air usd o 2 air dólares por decirlo así ya invitado más de 80 personas recuerden que desde el 2017 compartido este sitio web entonces ya llevamos bastantes personas y 18 han cumplido con los requerimientos así que les agradecería su apoyo recuerden que ustedes también pueden invitar a sus amigos familiares a usar esta plataforma y también podrán ganar otra novedad que esa no existía esta es relativamente nueva pero lleva bastante en línea y es que usted puede tener lo que sería su tienda aquí en airtm esto para que nos sirve y es que usted puede agregar sus servicios o su tienda de manera fácil y puede recibir en lo que sería air usd esto está en crecimiento y lo que usted puede vender algún producto vende libros o usted hace algún servicio publicidad o lo que se quiera puede publicar su tienda acá o si tal vez usted quiere comer y sencillamente tiene el saldo acá en airtm y sencillamente compra a través de una tienda ya van bastante bastantes tiendas que se han creado productos y servicios y sencillamente usted lo que tiene que hacer es iniciar sesión y para agregar su tienda es súper sencillo y pueden aprovechar esta oportunidad continuamos aquí vamos a donde dice ajustes y ajustes es lo mismo que a la parte de arriba de la de perfil la cual ya miramos entonces de esta forma y como ustedes vieron en este vídeo en vivo y en directo hemos explicado en todo el funcionamiento de air team de airtm de una forma súper rápida súper ligera y además de eso hemos retirado a pesos colombianos como se los estoy mostrando en esta imagen pesos colombianos y ya eso fue todo por hoy así que agradezco les dejen like suscríbanse si no lo han hecho para que puedan disfrutar de más contenidos como esto nos vemos en un próximo vídeo éxitos y bendiciones para todos